Solvenespil es una empresa colombiana creada en el 2006 dedicada a la impermeabilización de superficies utilizando como materia prima la geomembrana de PVC y la geomembrana de etileno de alta densidad. La geomembrana es un material que su principal característica es 100% impermeable la cual nos permite desarrollar proyectos en diferentes áreas. Por ejemplo, impermeabilización de lagos cuando tenemos problemas de filtración. Se hace un recubrimiento garantizando la continuidad de la impermeabilidad del material utilizando sellos de alta frecuencia o termofusión al calor. Esto nos permite darle continuidad al material de manera que cuando se rellena con agua tenemos 0% de filtración. También podemos desarrollar proyectos de tipo ornamental, de tipo industrial con el fin de poder desarrollar toda situación que nos acabe a la pérdida de fluidos o contaminación de superficies en la tierra. Cuando hablamos de prevención de contaminación estamos hablando de control de rellenos sanitarios. Los disiliados se controlan de no dejarlos pasar utilizando la geomembrana como una barrera impermeable. Este material al ser 100% impermeable si originamos una bolsa cerrada podemos construir lo que le llamamos el biodigestor. El biodigestor es una recámara totalmente hermética con el fin de generar un proceso anaeróbico donde van a proliferar lo que son las bacterias metanogénicas que son las encargadas de procesar la materia orgánica que le colocamos en su interior para producir bioabón orgánico y por otro lado el gas metano. Podemos trabajar supervalorización de superficies para trabajar proyectos de fisicultura con el fin de no tener pérdidas por filtración, evitar la erosión por las cavernas que provocan los peces sobre las paredes y también se utiliza para evitar que el cultivo se haga directamente sobre la tierra quitándole ese sabor a pantano que llaman la gente en el pescado. En esta muestra podemos ver que pasamos de un terreno totalmente desprotegido con problemas de grietas o terrenos que son arenosos en el cual aplicamos una protección contra consonamiento, encima va la geomembrana ella no va fijada en ningún lado, solamente lleva un punto de anclaje es decir, es una instalación demasiado sencilla en el cual al tener toda esta continuidad tenemos garantizado 100% la impermeabilización de su terreno. También tenemos en nuestros productos la fabricación de tanques portátiles un tanque portátil como su nombre lo indica es un tanque armado demasiado rápido de diferentes capacidades y en él se puede hacer diferentes tipos de proyectos tanto como proyectos de fisicultura portátil, se puede hacer un reservorio de agua en él también se puede utilizar en las fincas como piscinas de recreación eso lo podemos ver en la siguiente fotografía y tienen también esta característica que tiene resistencia química y son tanques que se pueden utilizar para preparación de fertilizantes sin tener problemas de que se nos vaya a dañar el material son productos que se pueden garantizar trabajos de 5, 8, 10, 15 años dependiendo de la duración de su proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!